En las tempranas de este 19 de agosto, pobladores del Distrito 3 de la capital asistieron de forma voluntaria al Hospital Berta Calderón para recibir la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 AstraZeneca. Estamos en el Hospital Berta Calderón realizando la jornada de vacunación voluntaria contra la COVID-19 a todas aquellas personas que tienen 45 años y más. Seguimos avanzando, gracias a la conducción de este buen gobierno, del comandante Daniel, de la compañera Rosario Murillo, continuamos en esta hermosa labor, invitando a todas las personas que tienen 45 años y más que acudan a los puestos de vacunación en esta semana y cuando venga el calendario, que ya lo tenemos agendado para la próxima semana. Pues muy bien, fíjate que es para buscar cómo mantenernos uno inmune de esta pandemia y es bueno que el gobierno que nos esté apoyando en eso y gracias pues le damos ahí. Siempre uno cuidándose la precaución que uno tiene, aunque se hayan puesto la vacuna, pero siempre tenemos que cuidarnos, es por el bien del pueblo, de todos nosotros los hermanos nicaragüenses. Y les pido pues a los otros hermanos pues nicaragüenses que se vengan a vacunar, que no tengan miedo porque con el poder del señor, él lo va a proteger. De igual forma en el Distrito 5, en el Hospital Manolo Morales, pacientes mayores de 45 años recibieron su dosis de forma voluntaria. Recibiendo el primer día de jornada de vacunación y con la emoción de que a partir de hoy estamos aplicándole la vacuna contra el virus del COVID para personas mayores de 45 años, que sean del Distrito 5 o que sean igual de Managua u otros distritos que por algún otro motivo no han podido ir a otros puntos de vacunación para aplicarse su vacuna, que nosotros con la gestión de nuestro buen gobierno que está realizando para tener mayor cobertura a estos grupos etarios y así aumentar la protección de nuestra población aquí en Nicaragua, pues en este caso en el municipio de Managua o departamento. Una bendición si se puede decir, verdad, porque es algo que nos va a ayudar para sobrellevar la situación, aunque no estamos exentos, verdad, por completo, pero sí nos ayuda bastante. Con imágenes de Charles García, Multinoticias, Kenneth Barquero.